Pedro, ¿por qué va Armando Mañé? ¿Qué ha pasado aquí en el medio? Bueno, creo que el jugador no recibió o no quiso, diría así porque cuando salen de jugar partidos de vuelta en Camerún yo ya tenía la lista de los convocados y le notifiqué al capitán de selección local que todos aquellos que son de la región continental que no se muevan porque voy a lanzar la lista, la convocatoria, perdón, y se lo comunicaron porque mi granja Mañé se quedó y otros más, salvo los que fueron a jugar al patio internacional con el deportivo estaban obligados a ir porque sí o sí, porque tenían que jugar Normalmente puede ser por diferentes motivos, sobre todo porque en los clubes algunos tienen algunas complicaciones dado que muchas ligas continúan, pero me gustaría utilizar esto como excusa para los nuevos que aprovechen su espacio y así poner en dificultades a los otros jugadores para que se demuestre, como ya ha demostrado esta selección, que el equipo es lo que hace la diferencia se llame Pedro Vian, no se llame quien llame, el equipo ha ido siempre hacia adelante así que este equipo creo que ha demostrado desde lejos el calor de mis compañeros también pero solo puedo dar enhorabuena a todos por todo el trabajo que se ha hecho creo que fue un viaje bastante duro, el míster estuvo ahí casi todo el tiempo sufriendo como todos los demás y al final lo culminamos de las mejores de las maneras creo que todos nos daban por muertos como selección de Guinea y a día de hoy muchos se interesan a jugar con nosotros, así que algo bien estamos haciendo ¿Cuándo ves, Samitza, qué nota le das? Ahora mismo, ¿qué nota le doy? En fin, la prueba contraria es el mejor entrenador que hemos tenido porque los resultados que ha obtenido son los mejores y qué mejor si lo tienes siendo de casa actualmente hemos ido buscando siempre por todas partes sin saber que a lo mejor teníamos el mejor en casa nuestra hoy se ha demostrado que esto es una familia y cuanto más te sientes en casa es mucho más fácil Ya sea en estos dos partidos amistosos como anteriormente un joven que dices, podría hacer el cambio de Pedro Me encantaría, lo sigo buscando sinceramente, pero es normal no es por ser prepotente pero es normal, no teniendo las mismas posibilidades que he tenido yo a nivel deportivo es normal que actualmente a muchos de mis compañeros les cueste estar a mi nivel pero lo que sí que puedo decir es que a nivel internacional casi todos los jugadores tienen más nivel que yo porque desde José Miranda, Vicoro, a como puede ser Basilio han jugado mucho más partidos a nivel internacional de los que yo habré jugado con lo cual no creo que haya una gran diferencia lo único que tienen que hacer es copiar, mejorar y posiblemente, y esto no es una falta de respeto hacia nadie que puedan ir a jugar al extranjero porque así tienen posibilidades el martes 27, esperamos algo de victoria los jugadores lo darán todo que los jugadores lo darán todo, eso es obvio una victoria sería lo mejor y es el principal, único resultado que tenemos en la cabeza porque obviamente queremos completar todo lo que es el ciclo y prepararnos de la mejor manera para los partidos que llegan en marzo y no hay manera mejor que hacerlo ganando gracias